Capítulo 6 Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reúnámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noa Díaz profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Juanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme.